Tus brazos siempre se abren cuando los necesito. Tu corazón sabe comprender cuando necesito una amiga. Tus ojos sensibles se endurecen cuando necesito una lección. Tu fuerza y tu amor me han dirigido por la vida y me han dado alas que necesitaba para volar. Por todo eso y mucho más, ¡Feliz Día Mamá! Joyería o Meñaca, en este día tan especial.